Desde la Candelaria Zacatecas con ritmo y ambiente De los temas originales De las creaciones de mi hermano Hugo en el Bajo Eléctrico De las producciones pasaditas que llama el faraón Pa' que le siga bailando Todo el mundo bailando y gozando ¡Chicas bailadoras! ¡Vámonos gozan! ¡Vámonos gozan! Pa' que le siga bailando Pa' que siga gozando y disfrutando con cariño El saludo para todos los bailadores Guapangueros y guapangueras ¡Qué chulada! Aquí andamos Y nos vamos con el zombie También de los temas originales Esta la compuso el toby de la percusión ¡Vámonos avanzando! Su-su-su-sua Rodejuntos nubes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video